Hasta mis 35 años estuve trabajando como profe de inglés en Chipoleti y en Neuquén. La pulsera de Su Majestad la Reina Máxima, en realidad, yo me enteré por prensa, fue un regalo. Y la de ella es la que tiene todas las provincias, pero que no está personalizada. El primer diseño que salió. ¿Y es un regalo de quién? ¿Quién le hizo el regalo? ¿El esposo? No tengo ni idea, porque a mí también me compran online, viene también gente. Ahora vino también una gemóloga, eso sí te lo puedo decir, que vino hace poquito una gemóloga de Holanda a encargarme un broche de la última colección. Pero eso no sé si es que va para Su Majestad o si va para otra persona. De Su Majestad la Reina Máxima me enteré porque me etiquetó justamente una influencer de Londres que reconoció el diseño. Sí, mira, mucho orgullo, bueno, agradecimiento y me lloré todo. Eso lo digo como lo decimos allá, de emoción, porque realmente, viste, más que nada cuando uno empieza una carrera, como te decía antes, ya mayor, que yo no tengo tradición, viste, de familia, de trayectoria de joyería. Y es un gran esfuerzo y la verdad que mucha ilusión, mucha ilusión. Y bueno, eso quiere decir, viste, que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, siempre con mucho respeto. También cuando hago las publicaciones, porque tengo varias casas reales que tienen diseños míos, tengo varias princesas y demás, pero yo eso no lo publico. Cuando sale porque lo reconocen o lo publicita algún medio de prensa, ahí sí lo digo. Si no, no, porque, viste, me parece que el respeto ante todo y lo que más me alegra es que, bueno, que me elijan esa ilusión y, bueno, de seguir, ¿no?, trabajando así. Y, bueno, inspirándome en todos los bellísimos paisajes que tenemos en Argentina. ¡Gracias!